Yo tengo que mencionar algo porque cada vez que yo siento que mi país se ve afectado por situaciones que van en detrimento de la salud mental, realmente a mí me causa mucho ruido y yo sé que Joaquín va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. En el día de ayer, unos antisociales asesinaron a un niño de 9 años que llegaba de los Estados Unidos a estar con su familia en el vehículo. Así como él, muchos, como otra chica en el fin de semana de 14 años, sentada en la galería de su casa, también fue asesinada. Yo no soy de las que digo, hay que pedir la cabeza al jefe de la policía. No, yo no pido, no hablo de eso porque no me corresponde. A mí lo que me corresponde es, ¿cómo piensan las autoridades manejar el tema de salud mental? Cuando en un país que ocurre ese tipo de cosas, lo único que nosotros perdemos es la salud mental y después se pierden otras cosas. Dejamos, no tan solo de creer en ustedes, sino que comenzamos a dudar de si hacemos esto, si hacemos lo otro. Preferimos quedarnos encerrados, preferimos quedarnos en nuestra casa y cuando a veces salimos, vivimos en un pálpito constante, ese corazón que se quiere salir, asustados de que nos vengan a atracar a nosotros o a uno de nuestros familiares. Parte de la responsabilidad del Estado es darle seguridad a sus ciudadanos y mucho, y lo digo con responsabilidad, y mucho que pagamos impuestos en este país. Es una cosa, yo pienso que lo que se paga de impuestos es algo alarmante, pero uno cuando quiere hacer las cosas bien, paga todo su impuesto calladito, pero el impuesto supuestamente es para mejorar la calidad de vida de todos nosotros, no de un grupito. Entonces, esto se lo dejo de tarea al Estado porque realmente cuando uno ve ese tipo de noticias, uno pierde su salud mental, y sin salud mental no hay nada en la vida, no se puede disfrutar nada cuando usted no tiene salud mental. Así que tienen una gran responsabilidad con este pueblo. Música Música